Y a la batalla contra el crimen organizado en Medellín se sumaron los grupos élite del ejército. Acompañamos a una de estas unidades en un operativo contra el microtráfico y la extorsión en una de las zonas más peligrosas de la capital antioqueña. El objetivo principal es evitar que el Clan del Golfo extienda sus tentáculos sobre esa zona. Como todas las noches a los estrechos y empinados caminos de la Comuna 13 entran los equipos élite de la Policía Militar. Van tras los expendios de vicio y de los combos que pretenden ser la ley. En esta zona de Medellín. Los soldados se detienen, sienten movimientos sospechosos en cualquier momento. Quienes defienden estos lugares de distribución de droga les pueden disparar. El despeje en área urbana es lo más complicado que hay en el combate. Porque una ventana de una área confinada te pueden disparar. Por fortuna no hay peligro. Los militares continúan el patrullaje. En una esquina requisan a un grupo de jóvenes. Quieren averiguar si ellos guardan y distribuyen droga. Más arriba abordan a un sujeto en una moto de alto cilindraje. Las usan, según los militares, para cometer delitos y transportar droga. Cuando no había de cierta manera como tanta vigilancia, ya pues todo se hacía como muy libre. Ya cuando hay tanta vigilancia, ya todo ya, si me entiendes, ya no puede manejar tanta libertad. A esta hora ya es madrugada aquí en Medellín. Y en esta zona de la Comuna 13 hay al menos 10 equipos como el que ustedes están viendo. Haciéndole la guerra a los combos que delinquen en esta zona y garantizando la seguridad de los habitantes de Medellín que viven en esta parte de la ciudad. En otro punto de la Comuna está el gaula del ejército encargado de la lucha contra el lucrativo negocio de la extorsión, que según denuncias pagan desde los transportadores hasta los dueños de negocios. Gracias a esta ofensiva de los militares, afirman los comerciantes, han bajado las exigencias de dinero en algunas zonas. También hay control sobre los vehículos, especialmente sobre las motos. Los uniformados las revisan porque a menudo hay armamento camuflado en los tanques de gasolina. Las motos que tienen esos sistemas de esconder la placa, o motos que tengan la placa, que estén inclinadas y que no permitan que sean identificadas por su misma inclinación. El acompañamiento que nos hacen, porque eso es respaldo hacia nosotros y a la ciudadanía. Pero tal vez el reto más grande es impedir que el clan del Golfo tome control de los combos de las comunas de Medellín. Para que bien sea desde la parte rural hacia el urbano, traigan ese narcotráfico para volverse aquí microtráfico. Este es uno de los factores determinantes para que ellos adquieran a través de esto los recursos ilegales para poder sostener sus estructuras criminales. Desde que la Cuarta Brigada del Ejército inició estas operaciones especiales en las comunas de la ciudad, han sido detenidos 508 delincuentes. Se ha incautado una tonelada de cocaína y de marihuana para el expendio en las ollas de distribución de vicio. Y se han decomisado 250 millones de pesos producto del microtráfico.